Hola, mi nombre es Jorge Osornio Vázquez y mi tema es la mejora de rendimiento térmico en la consola PlayStation 5. Lo que voy a hacer es comparar sus componentes con unos similares o lo más parecido posibles en el mundo del PC, unos ya existentes, y ver cómo se comportarían esos componentes juntos para saber cómo se va a comportar la consola en el ámbito térmico. Bueno, comenzamos analizando su CPU y su GPU. En este caso el CPU tiene 8 núcleos y llega a alcanzar una velocidad de 3.5 GHz. Es un CPU de AMD, Ryzen, y es bastante similar al AMD Ryzen 3700X, que aunque con un overclock puede llegar a 4.4 GHz, normalmente su potencia es de 3.5-3.6, que es más o menos lo mismo, o prácticamente lo mismo, al CPU de la consola. Ryzen 3700X, y la parte de la GPU tiene una arquitectura RnDA2. Y, bueno, también Ryzen es la compañía que manufactura los chips, tanto gráficos como... Tanto la CPU como la GPU del sistema de PlayStation, la compañía que los manufactura es AMD. Entonces, más o menos son bastante similares a modelos que ya hacen, como el Ryzen 7 3700X en el caso del CPU, y en el caso del GPU es bastante similar a la RX 5000, a la AMD Radeon RX 5700 XT. Pero en este caso están unidos en un SOC, que pues es un System on a Chip, y pues son las dos, tanto el CPU como el GPU juntos. Y, bueno, sabiendo ya cuáles son más o menos los chips gráficos, el sistema de refrigeración consta de un ventilador centrífugo de 120 milímetros de diámetro y 46 milímetros de profundidad. Un disipador, y su mayor novedad, que es el metal líquido, que es para reemplazar a la pasta térmica. La pasta térmica es un componente que se usa en todos los sistemas de computadora, o de mismamente una consola, que sirve para unir el procesador con su sistema de disipación, ya que estos, pues, a nivel microscópico no son perfectos, sino que tienen bastantes fallas que hacen que no... el disipador no sea capaz de transportar toda la energía, todo el calor del procesador y disiparlo. Entonces, lo que este componente hace es unirlos a nivel microscópico para que la pérdida de eficiencia en el transporte de esa energía puede sea menor. Aunque la pasta térmica tiene sus límites, y lo mejor realmente es el metal líquido, que es un compuesto de galio y a veces otros metales. Y esto es lo revolucionario que Sony hizo, ya que en lugar de tradicional pasta térmica, optó por utilizar metal líquido. Y esto es bastante arriesgado, ya que el metal líquido es difícil de manejar, porque, a diferencia de la pasta térmica, este sí conduce la electricidad. Y cualquier cantidad fuera de donde debe estar puede dañar tu sistema y, pues, no va a volver a funcionar. Sin embargo, es una gran alternativa, porque, en algunos casos, llega a dar una mejora de hasta 20 grados, restando 20 grados al procesador, en algunos casos. Y, aparte de directamente ser mejor, no necesita mantenimiento, porque la pasta térmica, bueno, no mucha gente lo hace y es que muchas veces no es necesario para el uso que se les da a los sistemas, pero si las usas intensamente, algo que los estresa bastante y se calientan, normalmente sí es necesario cambiar la pasta térmica cada año. Bueno, necesario o recomendable, más bien, ya que esta se seca y pierde su rendimiento. Este es un problema que el metal líquido no tiene, porque este, pues, al ser metal líquido, no se seca. Y, pues, el equivalente al metal líquido de la PlayStation 5 es el Thermal Grizzly Conductonaut, ya que es el único metal líquido que puedes comprar para tu computadora así fácilmente. El disipador de la PlayStation es un poco, bueno, del tamaño de la consola se debe a que este es un gran disipador que cuenta con cuatro heatpipes. Los heatpipes se ponen en el procesador para ayudar a transmitir el calor por el procesador, digo, el disipador. Y ayudan a transportar el calor del procesador al disipador y que, pues, el ventilador lo enfríe con aire. El disipador del sistema PlayStation 5 cuenta con cuatro heatpipes de cobre que son del tipo de cámara de vapor, aunque, bueno, no todo el disipador es una cámara de vapor, pero sí cuenta con cuatro heatpipes que lo son. Y una cámara de vapor, básicamente, es un tubo de cobre con líquido adentro y cuando este va hacia el procesador, bueno, el tubo obviamente está cerrado, y cuando va hacia el procesador, el líquido se evapora y en su forma de vapor sube hacia el disipador donde se vuelve a enfriar y vuelve a bajar. Esto da una gran mejora de rendimiento ante un disipador que no tenga de estos porque hace mucho más rápida la transferencia de calor. Y esto hace que, bueno, es similar al Noctua NHL12. Es un disipador que, de igual manera, tiene cuatro heatpipes de cámara, tipo cámara de vapor y, en este caso, este disipador cuenta con dos ventiladores. Sin embargo, no va a afectar el resultado porque es prácticamente lo mismo ya que uno es más pequeño y ambos son más delgados que el de la PlayStation 5, por lo que es básicamente lo mismo. Y bueno, todo esto suena muy bien ya que son todas cosas que son bastante... sirven bastante para disipar el calor ya que, pues, todos los componentes tienen alguna cosa bastante impresionante. Y es sobre todo el metal líquido es lo más preocupante ya que, pues, es bastante difícil de manejar porque, como ya había dicho, bueno, no lo había dicho, pero esto se suele usar en el mundo de los PCs adentro de los procesadores. Es decir, no como pasta térmica, aunque también se puede, pero no se suele usar así. sino que la gente suele abrir sus procesadores y quitarles la placa de cobre que los cubre para meterles metal líquido por adentro. Esto suena raro, pero realmente los procesadores ahí tienen pasta térmica. Y sí, el metal líquido tiene una ventaja tan grande que hace que mucha gente que tiene una computadora arriesgue sus procesadores para utilizar el metal líquido y que las temperaturas disminuyan. ¿Y cómo Sony solucionó esto? Bueno, Sony no se conoce especialmente por no tener errores y un error con este sistema de refrigeración con metal líquido, bueno, que tiene un metal líquido para unir el disipador y el procesador, es algo bastante arriesgado ya que puede acabar con la vida de la consola. Sin embargo, debería estar bien, o bueno, al menos Sony ha dicho que no va a haber problemas porque pasaron varios años desarrollando solo el sistema que mantiene el metal líquido donde debe estar. Y bueno, todo esto necesita de... Bueno, para enfriarlo, obviamente, el ventilador necesita meter aire del exterior, aire fresco para enfriar la parte de adentro. Y esto en las computadoras no suele ser un problema porque los gabinetes suelen tener dos o tres ventiladores ayudando a meter aire y en el caso de las consolas es uno nada más, el que se encarga de pasar el aire por el disipador y de meterlo a la carcasa. Entonces, la conclusión es que es bastante... O sea, su combo de componentes para refrigerar el sistema es bastante bueno. sin embargo, no se encuentra tan holgado como para mantenerlo en cualquier... en cualquier condición porque al ser solo un ventilador el que introduce el aire fresco del exterior al interior, este no puede hacerlo en espacios cerrados como un cajón o algo así, por lo que sí necesita estar a fuerzas en un espacio abierto o si no, no va a ser capaz de enfriarlo y terminará sufriendo de thermal throttling que es que los componentes al alcanzar temperaturas muy altas bueno, al alcanzar temperaturas muy altas estos se dañan o acortan su vida útil por lo que para no hacer eso se detectan obviamente que se están sobrecalentando y bajan sus frecuencias para así ocupar menos voltaje y calentarse menos aunque esto hace el sistema más lento y pues es básicamente todo muchas gracias por verme y hasta luego